¡A bailar! Que se quiten las corbatas, que se tocan las chamanas Blanquitado en las rodillas, su pan ¡A bailar! Saquen navajas italianas, pantalones y apaqueros Que nos llenan nuestras tierras, así se está ¡A bailar! Que se suelten las melenas ¡A bailar! Vengan abajo los cofetes Hay que se quiten las corbatas, que se tocan las chamanas Blanquitado en las rodillas, su pan Saquen navajas italianas, pantalones y apaqueros Que nos llenan nuestras tierras, así se está Yo no soy un rebelde sin causa Y tampoco un desempreado Yo lo único que quiero es bailar en la rola Y que me dejen vacilar su condición ¡A que me dejen vacilar su condición! Yo no soy un benz cartas Gracias.